Dice, una ventana normanda consiste en un rectángulo coronado con un semicírculo. Coronado porque está en la corona, no porque sea el actor. José Coronado, ojo cuidado. De entre todas las ventanas normandas de perímetro 10, este es precioso, 10 metros, haya las dimensiones del marco de la de área máxima. El área máxima. Vamos a ver. ¿A qué llamamos X? X va a ser esto. ¿Vale? O no, mejor esto, la mitad. ¿Vale? Y esto va a ser 2X, para no tener fracciones. X sería el radio del círculo, que es la mitad de esto. Y a esta altura la vamos a llamar Y. Entonces, el perímetro sería 2X más Y más Y más 2Y más la mitad de esto. La mitad de la longitud de la circunferencia, que es 2πR, sería πX. ¿Sí o no? Pi X Esta relación nos permite expresar X en función de Y e Y en función de X. Siempre hay una ecuación que relaciona las dos y otra que es la que tenemos que maximizar, que en este caso es el área. El área de esto sería 2X por Y que es el área del rectángulo más la mitad del área del círculo que sería pi por el radio que es X al cuadrado partido 2. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, parece buena idea despejar la Y, ¿no? de aquí y sustituirla aquí. Parece, digo. Voy a despejar la Y Y sería 10 menos 2X menos pi X partido 2 o también puedo escribir 5 menos X menos pi medios de X o 5 menos 1 más pi medios de X la que más os gusta y ahora la meto aquí a ver lo que queda sería sería 2XY voy a poner esta citetú al final menos pi X partido 2 más pi X cuadrado partido 2 lo voy a poner bonito 2 con 2 se simplifica y queda 10X menos 2X cuadrado menos pi X cuadrado o o o casi casi más pi X cuadrado partido 2 yes hay entonces me queda 10X más lo voy a poner así no menos menos 2 más pi medio de X cuadrado y ahora esto es lo que tengo que derivar derivo a prima sería 10 menos 2 por 2 más pi medios de X y esto para que sea máximo mínimo tiene que ser 0 así que me queda que 10 es igual a 2 por 2 más pi medios por X 5 igual a 2 más pi medios por X y me queda que X es igual a 5 partido 2 más pi medios que es 4 más pi partido 2 total que al final me queda 10 partido 4 más pi toma ya toma ya 4 10X menos 2 más 2 más pi partido por 2 X cuadrado fallo en que me he equivocado aquí 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 no no está bien está bien está bien está bien la derivada la derivada de 10X es 10 y la derivada de X cuadrado es 2X me queda 2 por esto por X y lo igual a 0 y ya está chupado tío así se va que sigue quedando el freno 2X 3X 2X